Hola chicos y chicas, bueno hoy os traigo en este vídeo mi opinión sobre los productos de Deli Plus, de maquillaje así que espero que os guste y que os quedéis a verlo Bueno, voy a empezar si os parece por los labiales, porque como los tengo aquí puestos en el swatch para ver como quedan pues vamos a empezar por ellos si os parece Bueno, para empezar tengo este que compré, bueno tengo estos dos de este estilo, este packaging que seguro que los conoceréis y bueno, este es el 42, es el primero que os he puesto, que es este de aquí os lo voy a remarcar un poquito más porque a lo mejor en cámara no se aprecia bien es el primero que tenéis por aquí que bueno, este es uno de mis favoritos de Deli Plus porque es súper cremoso, muy dilatante y a mí me encanta la verdad, creo que me costó 3,5 o 3,90 y bueno, la verdad que este estilo me gusta mucho porque no tiene nada de shimmer y la verdad que para el precio que tiene está bastante bien se parece mucho a uno de Kiko que tengo que es el packaging es blanco pero no recuerdo ahora mismo que número era pero se parece un montón otro que tengo de este estilo también de Deli Plus es este de aquí que tiene un poquito ya más de shimmer que el anterior no le doy tanto uso, como veis lo tengo bastante nuevo porque al tener tanto shimmer, es el segundo de aquí es el segundo al tener tanto shimmer la verdad que desaparece el pigmento y se queda bastante purpurina cuando pasa el tiempo y no se nota el color entonces yo prefiero que se note más el color que llevo y que no tenga tanta purpurina es el 01 y me parece que fue anterior este al que os he enseñado imagino que todavía los tendréis en Mercadona porque ese estilo lo van trayendo muy a menudo y siempre son productos de continuidad este otro estilo es el de la gama cremosa que estos son súper bonitos, los conoceréis seguro son los nuevos que ha traído Mercadona y es, bueno, está bastante nuevo todavía es este de aquí y es el tercero a mí este me encanta este le estoy dando súper, vamos, muchísimo uso este verano y lo tengo en todos los bolsos lo suelo llevar siempre porque la verdad que me encanta es muy hidratante porque yo lo que busco en un labial es que sea hidratante y que no me parece que los labios porque la verdad que, ahora en verano menos pero en invierno si no los llevo hidratados la verdad que no no se quedan bien y no cogen color de ningún labial entonces si ya de por sí el labial lleva hidratación pues mejor y este otro es el de la gama Pearl que sacaron en Navidad me parece son de este estilo de packaging que los conoceréis seguramente así, Pearls y es este de aquí que es como un rosita tirando un poquito de berenjena ¿vale? lleva shimmer pero es muy hidratante este sí me aguanta en el labio y aunque tenga shimmer la verdad que hidrata mucho y no no se queda solo la purpurina como le pasaba a este que os he enseñado que este solo se queda la purpurina cuando pasan 20 minutos solo tienes purpurina en el labio parece que te has dado un gloss simplemente este creo que costó creo que 4,5 porque son de ediciones limitadas que trae Mercadona y no sé si los volverán a traer porque ya os digo Mercadona le da por traer productos pero a veces se le olvida que tiene que volver a traerlos porque nos gusta mucho y es eso que a veces son ediciones limitadas y este otro es muy peculiar me lo he puesto en la mano pero ya os diré que este no me gustó mucho este estilo son de los permanentes ¿vale? no me gustó demasiado porque reseca muchísimo el labio tiene este estilo de brochita es como un como si fuera un un gloss y bastante bastante barato no sé si me costó 3,5 o 3,90 y es el número 03 es este pigmento de aquí el último ¿vale? como veis parece muy hidratante parece muy en plan gloss con mucho cuerpo ¿vale? y un color súper bonito pero ahora porque me lo acabo de poner pero cuando pasa el tiempo se queda súper reseco se queda el pigmento solo y sin nada de hidratación sin nada de como le llamo yo de cuerpo ¿no? como que se queda el color solo como si hubiera pasado un rotulador y ya está entonces hay que complementarlo con alguna hidratación extra o con un producto que viene especialmente para poner encima de esto que también se puede comprar en Dery Plus en Mercadona que es para fijarlo y para que se quede en plan hidratación y que se quede bonito porque si no ya os digo que se queda súper mate y el otro producto creo que también costaba 3,90 así que están bastante bien estos creo que siempre los tienen y los tenéis también anti-age ¿vale? que que lo único que hacen es que te te aportan más hidratación al labio así que yo si volviera a comprar compraría los anti-age aunque bueno yo soy jovencita pero bueno no porque no porque me digamos me haga más joven o me rejuvenezca los labios sino simplemente llevan más hidratación para prevenir precisamente pues eso que se quede la piel el labio reseco así que esos son los labiales de Mercadona ahora vamos a pasar si os parece a las sombras estoy un poco afónica porque el aire me está matando hace un calor que que esto no es soportable así que si me veis un poquito de voz de Manolo es solo por eso bueno os voy a enseñar ahora mis sombras de Deli Plus no quiero que salga el vídeo muy muy largo así que voy a ir un poquito rápida para que no pues simplemente para enseñaroslas y daros mi opinión este estilo este es el 01 no os quiero hacer unos watch de todas porque si no ya os digo que vamos a tardar más entonces simplemente este estilo me gusta muchísimo este es el packaging nuevo que se supone que es el renovado de este y la verdad que lo han renovado y para mejor para mi gusto este es el 17 es un marroncito bastante mate no lleva nada de shimmer ni nada y a ver este estilo yo me compré de estas bastantes cuando empecé a pintarme y tal pero ahora que he conocido otros productos y tengo digamos el abanico de criterio un poco más amplio no voy a volver a comprar este estilo porque son súper secas o sea por más que me ponga prebase y he probado la prebase de Too Faced y otra de L'Oreal o sea que son marcas buenas pero es que me sigue resecando el párpado así que este lo tengo pues bueno pues por si se me acabara algún marrón que tengo en uso que tengo uno de Kiko que me gusta mucho pero ese no volveré a comprar porque ya os digo súper reseco y este estilo que bueno os lo voy a enseñar porque es que este me encanta os lo tengo que enseñar no puedo remediarlo es este de aquí y es un verde militar un verde como safari y muy bonito lleva shimmer pero aguanta bien en el ojo el pigmento este me gusta mucho y otro estilo de mercado que me encanta que es este de aquí la gama Platinum el número 10 que tengo el número 10 y tengo otro que es más doradito pero bueno como lo quería lo que quería enseñaros era en general este pigmenta muchísimo fijaros con una sola pasada fijaros que color más bonito es un berenjena como marrón con desayitos como dorados y tal está muy bien este me gusta mucho este me costó creo que en su día no sé si fueron 5 euros me parece y esto bueno ya sabéis que el precio de esto es súper barato creo que estos eran 2,5 antes y estos 3,90 o 3,50 porque han subido de precio pero vamos los productos de Mercadona vamos muy baratos muy baratos está muy bien y este otro estilo de Mercadona es el número 7 que son las Duo que bueno esto tiene ya su tiempo estas me las regalaron hace pues no sé si el año pasado y este lo bueno que tiene es que pigmenta muchísimo mirad el negro 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 se queda muy bonito y el plateado a ver si me quedan dedos es un plateado muy suave la verdad que muy sutil no es muy fuerte pero para hacer en plan un difuminado combinando los dos de este estilo este estilo queda muy bonito y la verdad que el precio de esto pues creo que me lo regalaron pero los suelen traer siempre creo que vale 5 euros esto si no lo han subido de precio bueno pues esos son los productos de sombras tengo este otro de sombras que no sabía si enseñaroslo o no pero lo voy a enseñar porque este no lo uso me lo regalaron pero no me gusta nada es un estilo así en plan lápiz que pinta a ver si puedo ver así pinta en plan rosa pink está muy chulo la verdad pero no me gusta porque no se puede trabajar con él es muy difícil de difuminar se difumina y se pierde no sé se queda muy feo es que se queda feísimo aquí es porque está manchado de mis sombras pero es que se queda como por partes se queda pegajoso por un lado sin pigmento por otro no me gusta nada la verdad son de estos que se sacan en stick y esto fue un regalo y la verdad que no es sombra mineral se llama sombra mineral y es el número 01 pero no me gusta no sé si costaba 4 euros o 4 y medio pero no me gusta nada entonces lo tengo aquí bueno pues para una emergencia pero vamos seguramente acabará en la gasura o se lo daré a alguna amiga pero es que ninguna amiga le gusta tampoco entonces a ver que hacemos bueno perdonad que estoy un poco sucia pero son gajes del oficio esta sombra máscara de pestañas perdón es de la gama ladies que sacó Mercadona hace tiempo me gusta muchísimo veréis son de estas que llevan el aplicador en plan así este estilo de brochita y a mi me encanta o sea el precio que tienen y como me quedan las pestañas vamos un lujo esto valía 4 euros y es la segunda que tengo porque me gustó muchísimo y la primera la gasté enseguida y la verdad que me gusta mucho porque si necesito que se me queden las pestañas súper cubrientes recurro a esta ¿vale? ¿por qué? porque me las va pintando como en grupos ¿vale? no me deja nada de grumos me las abre mucho me las tinta bastante y sobre todo los extremos me los hace súper bien porque las demás no llegan a los extremos porque cuando te pintas el extremo te vuelves a pintar otra vez toda la pestaña pero esta es súper precisa y me gusta un montón de hecho esta imita a otras de gama alta de máscaras de pestañas y la verdad que tiene un acabado que está muy bien para el precio que tiene me gusta y estos son los que más utilizo de perfiladores de ojos o lápices de ojos que son estos el marrón y el negro son en stick que seguro que tenéis alguno por casa de este estilo comodísimos vamos yo cuando descubrí en stick los de lápiz de tanto sacapunta me cansé yo prefiero estos estos valen dos y medio cada uno y la verdad que tengo más de otras marcas pero estos están súper bien porque el precio que tienen y muy precisos muy hidratantes la verdad y resbalan súper bien por el párpado de forma y manera que se pueden aplicar súper bien así que y para la waterline también así que esos son los productos para los ojos básicamente y estos son lo que voy a enseñar ahora es muy sencillito simplemente productos para el rostro y tenemos esta prebase facial que alisa el tono de la piel y lo que hace es que aporta para mi gusto bastante uniformidad luminosidad y mucha hidratación aquí bueno el modo de empleo lo único que bueno lo típico aplicar antes del maquillaje para que te sirva de base para después poder aplicar y utilizando esto yo no necesito utilizar crema hidratante para nada es más en verano estoy recurriendo a esta únicamente sin necesidad de hidratarme y después ya el maquillaje ¿vale? porque el hidratante me agobia muchísimo en la piel por la mañana porque yo vivo en una zona muy húmeda y todo lo que me hidrate de más me mata en verano os voy a aplicar aquí un poquito bueno como veis es blanca como cualquier crema normal y corriente y al aplicarla lo que no sé si se aparecerá es que se queda la piel súper luminosa no podéis comprobar que se queda lisa porque todavía no tenemos la televisión interactiva pero bueno se queda súper suave la piel súper lisa y la verdad que se queda hasta luminosa no es broma se queda muy bien y no me saca brillos que eso es lo mejor de todo cuando tengo el maquillaje encima no me deja nada de brillos la piel en plan seda muy uniforme muy bonita y bueno os voy a enseñar estas dos bases de maquillaje que son las que utilizo más asiduamente de Adelie Plus este es el número 3 tiene factor de protección 15 este también tiene factor de protección 15 pero no pone el número y la diferencia que hay entre estas dos el precio es igual vale 5.50 cada uno pero la diferencia que más noto yo es que esta en verano no la puedo utilizar porque me da demasiada hidratación a la piel y me agobio o sea no puedo tanta hidratación me agobio necesito algo que sea más sólido y que no me aporte tanta hidratación a la piel así que esta la utilizo en invierno los colores son prácticamente el mismo tono y esta al ser un poquito más sólida a la hora de aplicar se unifica bastante mejor con mi tono y le doy bastante más uso la verdad a este estilo que a esta este es el segundo que compro porque me gusta mucho te deja la piel se supone dice maquillaje piel de seda y la verdad que me la deja súper lisa súper suave y la verdad que cualquier imperfección que tenga se cubre bastante bien esta también es muy cubriente pero ya digo al ser tan fluido tan fluido en verano no la puedo soportar es una es el agobio que todas me entenderéis de ponerte un maquillaje fluido en verano pues la verdad que a veces se agobia y bueno vamos a pasar ahora a los maquillajes en polvos compactos que son estos de David Plus ese es el número 2 y bueno como ya conoceréis lleva su espejito esto lleva una esponjita blanca pero bueno lo utilizo con una kabuki que es lo que lo que más me gusta para los polvos y bueno esto lo que hago es que en verano me aplico después de la base fluida me aplico un poquito de esto para unificar y listo ya digo que en verano no me suelo maquillar mucho y estos son los que también que he sacado en el otro vídeo son los polvos de sol que los usé bastante desde que empezó el verano los llevo usando bastante son este estilo estos no tienen tonos simplemente está estos y otros más oscuros que sacaron que no hay numeración simplemente son dos tonos este es normal y el otro es de bronceado extra o no sé cómo se llaman que es más oscuro y estos sirven muy bien para contornear para dar luminosidad a ciertas zonas al tener dos tonos y en general para unificar el tono de la piel después de la base fluida o solos estos los uso muchos solos en verano porque ya os digo que la base fluida siguió en verano poco y bueno para terminar este vídeo os voy a enseñar mis tres brochas de Deli Plus han sacado ahora las nuevas que las quiero probar y estas son mi colección mini colección de brochas de Mercadona a ver la que más me gusta de las tres es esta que es la de aplicar colorete tiene muchísima es muy tupidita tiene mucho pelo me gusta mucho y me deja un acabado de colorete súper bonito vale en cada una me parece que costaron seis euros si no estoy equivocada y están súper bien esta también me gusta mucho porque para aplicar sombras esta se llama pincel Marta pincel de sombra Marta y bueno está un poquito manchada porque ya digo que es la que más uso pero bueno para aplicar sombra en plan base está muy bien vale pero para perfilar utilizo una que es más finita y para aplicar polvos compactos por ejemplo los que os he enseñado utilizo esta que no se llama nada simplemente pincel de polvo no tiene ningún nombre concreto y muy tupidita me gusta mucho también pero ya digo si me tengo que quedar con una de las tres con la de colorete porque no se tiene un acabado que he probado otras marcas de Kiko y no se el precio que tiene esto de seis euros pues no tiene nada que envidiar a otras casas la verdad así que muy bien así que bueno pues esto es lo que os vengo a traeros en este vídeo de productos de maquillaje de Deli Plus y así que espero que os haya gustado que os haya parecido interesante y entretenido así que bueno nos vemos en el próximo vídeo y cualquier duda o cualquier petición debajo en comentarios ¿vale?